El alma que llevo puesta cerrarán todas las puertas, pero no podré encerrar la mano que tengo abierta. Para acariciar el sol y para tocar la tierra, para sentir cada flor que a la vida se despierta. Estaré en los días húmedos y en los pájaros que vuelan. En el sonido del mar y en los mundos que se sueñan. Podré apagar mi voz cerrando todas las puertas, pero no podré encerrar la mano que tengo abierta. La mano que tengo abierta, la mano que tengo abierta, la mano que tengo abierta.